¿Qué estás colocando? Unos barcos. Un pato. ¡Uy, qué lindo! ¿Cómo se llama lo que hicimos? Un pato. ¿Y un paisaje? Un paisaje. ¡Muy lindo! A ver, hágase de ahí al lado y le tomo una foto. Mira, este te lo más. ¡Eso, qué lindo! ¿Cómo se llama lo que pintamos ahí arriba? El sol. ¡El sol! ¿A dónde está el sol? ¡Aquí! ¡Eso! ¿Las nubes? ¡Aquí! ¿Las montañas? ¡Aquí! ¿Los pajaritos? ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Y el agua? ¿Y los barcos? ¡Uy, qué bien! Diga, chao, profe. ¿Qué es esto, mami? Las nubes. ¿Las nubes? Dígale, chao, profe. ¡Chao, profe! ¿Las nubes? ¡Oh! ¡Chao! ¡Muy bien!